Marcela, ¿qué es lo que acaba de realizarse aquí en el Instituto de Estudios Superiores Río Quequén? Bueno, el acto de colación de grados de tres tecnicaturas, instrumentación quirúrgica, radiología y enfermería. 35 felices egresados. Se veía en algunos casos mucha emoción de los egresados. Sí, la verdad que sí, porque bueno, además estos egresados son particulares para nosotros porque bueno, fueron producto de esta pandemia que nos acusió a todos, nos tuvimos que adaptar, pero los vínculos que se armaron a partir de eso fueron muy fuertes y bueno, eso es lo importante y lo que nosotros rescatamos como institución, los valores que hemos formado en ellos. Se termina un año y está a punto obviamente de comenzar otro. ¿Cuáles son las expectativas del establecimiento educativo con respecto a 2023? Bueno, aparte de estas tres tecnicaturas, las que tenemos ya también autorizadas, laboratorio análisis clínico, también está para poderse cursar, farmacia hospitalaria, pero la novedad que traemos para este 2023 es la Tecnicatura Superior en Emergencias de Salud, siempre en la institución pensando en capacitar a los agentes de salud de la ciudad y de la región y apostando a que nuestra oferta educativa sea especializada, con calidad, brindada por profesionales de la salud que trabajan en el sistema de salud de la ciudad y bueno, tratando de que nuestros egresados tengan la calidad que se merece. ¿Continúa la actividad administrativa o se suspende ahora en verano? Bueno, vamos a estar hasta el 28 y después retomamos los primeros días de febrero. Igualmente las redes están abiertas, tanto Facebook como en Instagram y si no pueden hacernos consultas a WhatsApp 2262-59-2103. ¡Gracias!